que tengo una buena carcetín y que venga dice las caras de un dado cúbico cúbicos que tiene seis lados, están marcadas con los siguientes puntos tres caras con uno una cara con dos, una cara con tres, una cara con cuatro a ver, calcula y son equiprobables que quiere decir equiprobables a es que salga un uno, pues ¿cuántas caras hay? hay seis caras y tres caras tienen un uno b es que salga un un dos, pues hay seis caras y caras con dos, hay una Jessica, es que tú no sabes, esto son innovaciones educativas c es que salga un tres yo todo lo que hago, todo lo que explico lo subo a internet hoy me han puteado ah, los videos son muy malos me da igual sí entonces, ¿está un equiprobable? no ¿por qué? porque no tienen la misma probabilidad ya está, ya hemos hecho el uno ¿qué te parece? bien, ¿no? pues, mira ¿a dónde lo subo? ¿qué te parece? ¿qué te parece? Gracias.